Sin darse cuenta, pues, nació el amor. Gustavo le confesó a Marcelo que sentía algo más que amistad por él. Y ahora damos un giro a la información porque nos vamos a la historia en la red. Mi querida Estefanía, público que nos ve, ¿se imaginan que su esposo te cambie por el vecino después de 26 años de matrimonio? Bueno, pues, atención a la siguiente historia. Les presento a Marcelo, un hombre originario de Argentina. Ay, les cuento. Marcelo se casó cuando tenía 24 años. Tuvo un matrimonio tranquilo y armonioso junto a su esposa con quien tuvo dos hijos, Mati y Belén. Pero años después, cuando Marcelo tenía 50 años, se divorció de quien fuera su primera novia y esposa. O sea, la única mujer en su vida que, pues sí, no había probado otros labios, la verdad. Y esos labios. ¿Pero por qué se divorció a los 50 años? Pues, básicamente, la relación se desgastó y ya no se entendían. Y la decisión de separarse, pues, la entendieron perfecto sus dos hijos de 20, 22 años. Así que, como todo caballero, Marcelo decidió irse de su hogar por el bien de sus hijos. Se mudó ignorando que su vida, sus gustos, pues, cambiarían de forma radical. Pues, en su nueva casa conoció a Gustavo, su vecino, que con el paso del tiempo se fue convirtiendo en su mejor amigo. Y, bueno, al poco tiempo, Gustavo también se divorció. Así que se fue a vivir con sus papás. Pero siempre regresaba al edificio donde vivía su ex. No por ella. ¿Qué tal? Por Marcelo, su vecino. Y sin darse cuenta, pues, nació el amor. Gustavo le confesó a Marcelo que sentía algo más que amistad por él. Marcelo quedó confundido y enojado también un poquito, pues, Gustavo le había dado un beso junto en la confesión. Y Marcelo, pues, estaba confundido. Fue con un psicólogo donde se dio cuenta que le había gustado el beso. Y que sí, pues, estaba enamorado de Marcelo. Ya con los dos claros en sus emociones y en sus sentimientos, pues, comenzaron una relación. Una relación que al principio era discreta por miedo al que dirán. Pero para sorpresa de ambos, cuando Marcelo le contó a sus hijos, Mati y Belén, los dos afortunadamente lo apoyaron en su nueva relación. Es más, Belén, ¿qué creen? Se fue a trabajar en el negocio que tenían los tortolitos. Oye, pues, me parece increíble. Y fue precisamente Belén quien le dio a su padre Marcelo la fatídica noticia que Gustavo, pues, había fallecido de un infarto. Al ser tan discretos, Marcelo vivió su duelo prácticamente a escondidas. Pero feliz, pues, había conocido al amor junto a Gustavo y sabía que Gustavo había vivido sus últimos años muy enamorado. ¡Suscríbete al canal!